muy buena gente sobre la 21 bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de burros tanks es la segunda vez que grabó este vídeo porque la primera dice una introducción de 80 minutos wow bien se viene la nueva temporada de ranked battles y realmente hay cosas que me gustan y cosas que no lo que no o sea lo que sí bueno estamos de vuelta con 10 versus 10 o sea las ranked battles van a venir con 10 versus 10 ahora cuando vos te estás preguntando cuando viene esto el 6 de septiembre se termina el 20 así que él y lo mismo pasa con a estos son los horarios de de servidores sea y toda esa porquería todo en servidor yankee en hora yankee central time is time a mí ponerme un horario para la piel a bien como sabemos esto es lo de siempre y arrancamos todos en la división 3 tenemos que rompernos el culo en lo que sería la división clasificatoria o lo sacaron eso pero tenemos tenemos una parte que la clasificatoria que eran 2020 niveles 20 partidas y nos ponía nos arrancaba de rango y nos da un plus no sé si lo sacaron o no porque no lo estoy viendo acá no no lo veo puede ser que siga estando no lo sé tenemos que llegar a todos estos niveles recuerden que hay rangos permanentes que los obtenemos y quedamos ahí el 7 por ejemplo a mí me pasó división 3 llegar a no acá al 10 10 con 2 y perder hasta volver a 7 me pasó eso dos veces seguidas veníamos bien el primer día siempre es el son los primeros días que tienes que jugar porque está lleno de gente y al tener una diversidad vos puedes encontrar a los jugadores buenos como los jugadores malos y claramente tenés que aprovechar de los jugadores malos y si sos malo bueno pero desde el cañón no mentira realmente en los primeros días todo el mundo quiere jugar y está bueno porque encontrás una ranked más diversas después cuando ya pasan los días día 2 o 3 ya no hay tanta gente el primer día todo el mundo quiere jugar el segundo día es como el tercer día solamente jugadores que son hardtry o aquellos jugadores que realmente quieren obtener los premios y van con mucha gana pero poca destreza ahí me encuentro yo y es un poco más tedioso porque es la mayoría de esos jugadores es como que yo sé jugar vos callate truco entonces cuando por más que llegues al 10 es como un filtro que hay acá llegaste acá y brum otra vez vas abajo y solamente ganas dos malditos tokens por por victoria o sea si vos arrancaste acá en cero ganaste una partida que hace el primero o segundo plin saltaste directamente al 3 casi y acá plin tenés que ir subiendo incluso si quedas acá peor es que si quedas acá 5 de 10 o sea para amigo bueno lo que yo realmente me molesté bastante son con estos con estas sistemas de puntos estos galones que nos dan realmente para mí no sirven los galones es una porquería tener estos galones creo que llega una división 2 en alguna ranked battle la primera de ranked battle que juego en toda mi vida creo que llega acá realmente el sistema de galones no funciona para mí tendría que ser un sistema como el frontline en donde vos alcanzas x cantidad de experiencia te se te suma para pasar de rango así sucesivamente se me hace un poco más aceptable para aquellas jugadoras a aquellas personas que nos no sean tan buenos jugando ponerle que vos jugando que hacen dos y cuatro o cinco veces consecutivas en derrota no está sumando puntos y eso frustra bastante a la persona si en cambio tuviera que se yo quedaste dos y cuatro y sumaste cinco puntos pasas o incluso si quedaste acá abajo entre los últimos cinco sumas que se yo un puntito solo te va a costar un huevo llegar de rango 1 de rango 2 te va a costar muchísimo pero vas a tener ganas de seguir jugando por más que pierdas está sumando algo no es lo mismo que el que está ganando en victoria ponele vos sumas acá en derrota un punto el que está en victoria suma 100 el que está en victoria es buen jugador y va a estar más arriba tuyo siempre el que está abajo un puntito nada más va a subir no es mucho o incluso puedes agarrar y hacer que descuente puntitos y listo se me hace mucho más sencillo eso que es un modo muy similar que tiene world tanks blitz hoy por hoy que se me hace un arranque bastante aceptables aunque eternas realmente porque duran como un mes porque si llegas a posición de amante te dan puntos para para obtener tu primer tanque tir 8 o ganarte un tanque tir 8 lo que tiene blitz y se me hace mucho más amigable con los jugadores que este sistema de arranque de este sistema de arranque se me hace muy arcaico world warships lo tenía incluso world warships tenía muchas veces este sistema ves que dice 2 2 eso significa que vos llegaste acá pasaste perdiste y ahí ese 2 se transforma en 1 pasaste perdiste y volvés a 8 se transforma en 0 y la próxima vez que pierdas perdés tokens de acá y volvés a 7 es un sistema que lo que hace es que tengas muy pocas chances de mantener el esto este puesto y acá creo que hay más no bueno solamente se dan con éste pero ese sistema no me gusta no me gusta realmente este sistema de galones bien tenemos divisiones de las para distintos vehículos estas misiones es una porquería realmente vamos a ser sinceros a nadie le importa estas misiones muy poca gente las hace pero bueno son ganas 25 bonos a ver estás jugando con tan que te ríes tendrías que ganar bonos supuestamente si en la calificación que son varias partidas ganamos 500 mil créditos cada vez menos créditos filtros de combustible aislamiento de escape de lentes pulidas y una ficha en la división 3 ganamos 1.600 bonos 500 de oro cuando completamos toda la misión un día premio nada más incluso 750 me creo que esto me me da a tres partidas nada más y cada vez que vamos subiendo vamos obteniendo más y más boludeces lo que sí lo que importa son los bonos gente acá no ganamos bonos en la división 3 1.600 bonos la división 2 2050 bonos división 1 2500 bonos y liga de bronce de estas ya son las ligas no nos dan un carajo lo mismo que la liga de plata y la liga no nos dan un carajo y estos dos tiros para mí son bastante feos boludo también algo que valga la pena el tanque este el nuevo tanque chino super chino realmente se me hace un tanque normalito tiene una penetración de 273 con bala p 329 con bala pcr y 90 milímetros con explosiva no se me hace la gran cosa lo que sí me llamó bastante la atención es el blindaje de chasis 75 75 50 te penetra cualquier cosa y te hace pelota imagínate encontrarte con un jacke 100 lo hace pelota este tanque realmente por más que es lo único bueno que tiene es que tiene torreta nada más y que es chino y es nuevo y nadie lo tiene por algo este tanque por algo no vale tanto van que nada vamos a ir el carlo magno no para cuál es el carlo magno este a este es otro tanque que boludo este se gana solamente con los tokens ahí está con los toques con este no ganas un carajo con nueve fichas obtenes este tanque con nueve fichas obtenes este tanque y con 15 que ganando todos los niveles obtenes más cosas con este tanque solamente se puede obtener por fichas ahora lo que si tenemos es la tienda de bonos renovada que eso está genial la tienda de bonos está renovada pero como siempre hay un pero con world tanks lo que tenemos acá es que nos ponen un senlac nos ponen el is2 shielded al mismo precio o sea me pones un tanque tier 7 que no está tan bueno y que lo pudimos ganar gratis hace mucho tiempo atrás en 8.000 bonos 8.000 bonos y está al mismo precio que los tanques tier 8 espero que esto sea un fail porque este tanque no tendría que valer tantos bonos la verdad no tendría que valer tantos bonos no puedes poner un tanque tier 7 a la misma altura de un tanque tier 8 cuando realmente no es así el is2 shielded es muy lindo les dejo la review por acá pero no sé si vale tanto la pena la review del senlac también la tengo y la review del t103 también la tengo este medio fiaca realmente para mí de todos estos tanques los únicos dos que valen la pena con 8.000 bonos son el alpin tiger o el t103 son los únicos dos que valen la pena para mí calculo que van a sacar tanques de del coso y esto va a ser mañana 2 de septiembre hoy es primero de septiembre así que mañana 2 de septiembre van a hacer este cambio lo que sí me pareció bastante raro es que ponen ahora estilos estilos 2d guau guau que camuflaje ese estilo nos lo dieron a todos en las conmemorando los 10 años de world tanks o algo por el estilo que era un estilo que venía guau guau que el camuflaje y alguna volvés más muro de hielo también es un estilo que nos dieron al espacio también tormenta de cerezos también son estilos que nos dieron en algún momento haciendo misiones gratis y esto más que nada es para aquellos que tienen bonos de más y no saben en qué gastarlo y no lo quieren gastar en tanques bien lleguen a la segunda división y canje en objetos únicos tenemos objetos únicos tenemos el carlo magno que es un tanque tier 8 premium no sé si es un tanque premium de colección o un tanque premium premium eso también world tanks por favor cambian la denominación de los tanques no podemos llamar a un char future 4 tanque premium cuando es un tanque especial o es un tanque de colección cambian eso así no tenemos problemas problemas mucha gente cuando salió ese de rebeca salieron a decir pero como puede ser un tanque premium si yo ya tengo otros tanques premium o sea no encuentro el sentido nosotros tanque premium como lo que sería el bueno los que tenemos acá no el camp pan c50 concept 1b no dan crédito son tanques especiales son tanques especiales acá le pusieron nuevo al concept 1b y antes lo teníamos también por rankers no sé qué pasó 20.000 bonos sale el concept 1b acá otra vez lo mismo no me gusta que un tanque tir 8 valga mucho bueno acá lo pusieron segundo pero en realidad tendría que estar acá el camp pan cera de río por eso flash este 15.000 y este dije este debe estar que también que se me no no está ahí estamos bien world tanks este tiro 8 vale 15.000 bonos el camp pan c50 vale 20.000 bonos el skoda t45 vale 2.500 bonos realmente este tanque skoda t45 para mí nunca valió la pena yo también le dejo la radio por acá lo mismo el camp pan cero mismo el concept 1b les dejo la radio por acá no valen la pena tanto el skoda t45 el 1b si y el camp pan cero es mejor que el skoda lo único que me acuerdo en este momento el nuevo tanque carlo magno es un tanque británico que también salió en super test tiene un estilo bastante chiftein bastante el mk6 hay un tanque tir 8 que es muy parecido a éste que solamente se obtenía en clan wars tiene un estilo muy similar la torreta es diferente no es el mismo chasis obviamente pero tiene un estilo un estilo así buena buen 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 cañón buen ángulo todo no hay mucho más del tanque carlo magno no nos pusieron ninguna más información de nada si son fanáticos de los pesados y les gusta jugar de forma agresiva van a terminar cambiando para su colección menos 10 su cañón bien estabilizado con menos 10 gratos de depresión pobre a su sucesor se mandó un matafuegos manuela e se me hace que es un tanque más y que realmente que es decir world of tanks nos lo da por aquí unos días veré si vale la pena o no pero por el momento es como no hay mucha información no puedo decir si vale la pena o no el tanque estéticamente es muy parecido al chip 28 que yo les digo más que más más que nada por el color pero bueno bien world tanks por poner nuevos tanques por bonos realmente la tienda de bonos necesita ser actualizada me gustaría saber qué tanque sacan porque obviamente si pongo tan que seco tan que o no van a agregar más tan que eso hace un desastre que agreguen más tanques pero bien nada más que decir de las noticias de world stars fue acá como que agarraron y dijeron bueno no tengo ganas de hacer varias noticias varias páginas hagamos una sola pum y comprimieron todo no voy a ver el vídeo realmente yo ya estoy pasando de ver los vídeos de world stars porque no encuentro nada nada que no pueda leerlo bien gente realmente lo dejamos acá hay cosas buenas cosas que hay que investigar especialmente este tanque no tengo idea seguramente algo se habrá salido super test hace muchísimo tiempo tendríamos que buscarlo para decir o estas son las estadísticas a prox porque cuando salga el tanque va a tener otras estadísticas o quizás tenga las mismas no tengo idea pero 15.000 monos 15.000 monos 15.000 monos 15.000 bonos por un tanque que no me va a dar crédito por un tanque que va a tener en mi garage tirado por no decidieran créditos estos tanques ahí es otra cosa estos dan crédito gente esto si dan créditos especialmente este que voy a tener 8 nada más bien gente nos vemos en próxima supergara 21 como siempre que la fuerza de acompañe mancolín hasta la próxima